Buenas tardes, estamos preparando todo este evento para la Navidad y nuestra propuesta fue invitarles a todas las personas de acá de Iguazú que vengan y que puedan participar trayendo sus cosas también acá en la Fundación de Mujeres Emprendedoras porque nosotros acá, las mujeres emprendedoras, trabajamos con la ayuda y el apoyo de la Fundación Doctora Marta Teodora Schwarz, mediante que ellos nos dan el espacio nosotros podemos trabajar y bueno también estamos comprometidas en el cuidado de acá, de todo el predio en general entonces nosotros estamos mejorando nuestro espacio para que muchas personas de acá gente que sabe hacer cosas, que pueden traer sus cositas de Navidad, sus arreglos bueno, quisiéramos que todos puedan participar en esta feria de Navidad ¿Y qué es lo que pretenden hacer con los arreglos? ¿Cuál es la idea de hacerlo? ¿De llevarse cada uno a sus casas y decorar? ¿O llegar a unificar una forma de decorar? Lo que nosotros queremos es unificar todos y que todos puedan tener también la oportunidad de vender y tener un ingreso en su hogar en esta Navidad esa es la ayuda que nosotros le vamos a dar y el apoyo a todas las personas que vengan acá porque es una etapa muy difícil la que estamos pasando, creo que mucha gente, más la mamá, las mamás, las mamás de casa saben bien entonces con ese apoyo al esposo o la señora que vive sola pueda también tener un ingreso y bueno y esa es la que nosotros queremos hacer, unificar un poco todo lo que es hacer todo con cariño todo lo que es con respecto a la Navidad Muy bien, entonces para que puedan ofrecer acá los productos, estos tienen que ser artesanales ¿Cómo es la situación? Sí, tienen que ser artesanales, todos los productos tienen que ser artesanales porque así nosotros podemos darles un premio al mejor trabajo que ellos hagan ¿Va a ser una exposición qué día? La exposición ya comenzó el lunes, vinieron gente del Dorado y bueno, vinieron acá, poner acá, así que tenemos trabajitos de ellos acá y bueno, están muy contentas las chicas porque pudieron exponer y bueno, comenzó el lunes 19 que fue nuestro aniversario ya hace dos años que cumplimos mujeres emprendedoras acá Feliz un año Gracias, así que pasamos muy bien y gracias a Dios estamos bien y bueno, con toda esta gente que nos está acompañando, mujeres que vinieron de otros lados algunas son de acá también y bueno, bienvenida sea y todavía está abierta la inscripción para que ellos puedan venir ¿La siguiente exposición qué día va a hacer? La siguiente exposición va a ser, bueno, mañana hasta el viernes, hasta el día 23 y después más adelante, en enero queremos volver a hacer otro encuentro agarrar un fin de semana largo y volver a invitarles también para que vengan a exponer siempre darles una oportunidad a las mujeres para que tengan una salida laboral y bueno, y que lleven un ingreso a su casa también Mencionaste que hay gente del Dorado acá, ¿me los podés presentar? Sí, este, ahora en estos momentos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, 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 porque todos trabajamos también con el tema este que ahora salió de Hecho en Misiones Todo lo que es trabajo de Hecho en Misiones, o sea que todas las mujeres ya estamos ya preparadas Ya están haciendo parte de Hecho en Misiones también Parte de Hecho en Misiones, entonces todo lo que podemos presentar es todos estos trabajitos que ellos trajeron acá, tallados en madera, esto es lo que vinieron del Dorado Todos los trabajos Y comentame cuántas personas ya hacen parte de la asociación de ustedes La asociación nuestra hace parte de 15 personas Y bueno, de las 15 somos una asociación bien conformada Una es la presidenta, que soy yo de mujer emprendedora Después está la secretaria, están los vocales Estamos bien conformados Todas las chicas tienen su lugar Y bueno, y un apoyo para que nosotros podamos salir adelante Y bueno, estamos haciendo este picado Y queremos agrandar para que ustedes puedan venir más personas Estas velas trajo también a una chica del Dorado También que se llama Aira del Dorado Son velas decorativas Son velas artesanales, decorativas Con todos... Esta por ejemplo es una vela artesanal hecha con yerba mate Claro, utilizando ya alimentos de la naturaleza Como era lo que ustedes venían a... Claro, los elementos de la naturaleza Bueno, esta vela, cuando la prendan Tiene el aroma de las yerbas Y así como otros aromas Con aroma de las yerbas, no es cualquier vela No es cualquier vela Y bueno, tuvo mucho éxito Ahora todavía no llegan a ellos Porque ellos se van a la casa de unos familiares Bueno, se cambian y después vienen Vienen al horario ¿En qué horario la gente de Iguazú Los turistas y todos los que nos visitan O que están de paso Pueden encontrar las mujeres emprendedora Con sus artesanías A partir de las 16 horas Pueden venir todos los turistas Y la gente de acá, de Iguazú Muy bien ¿Cuál es la ubicación precisa Como para ubicarlos y decirles Bueno, acá estamos? Bueno, esta es la dirección Que les voy a dar Avenida Victoria Aguirre 116 Bien, justo al lado del museo Doctora Marta Teodora Schuart Que gracias a esta gran mujer Bueno, que hizo su vida acá Tuvo una buena vida Un buen seguimiento Ella ayudó mucho en las mujeres Nosotros queremos ser en nuestra forma de trabajar También una dignidad para la mujer Ella fue una doctora Nosotros somos ama de casa Pero con muchas ganas de trabajar Y salir adelante con nuestros propios medios Y bueno, ayudando a nuestros esposos Nuestros hogares Y bueno, y algunas que no tienen marido Bueno, tienen una salida a laborar Hay cosas lindas A los turistas les gusta mucho Llevar las artesanías que hacemos acá en Misiones Sí, y ahora finalizando esta campaña ¿Cuándo va a terminar la campaña? ¿Va a ser precisamente el 24? No, exactamente el 23 El 23 terminamos porque el 24 seguramente mucha gente va a querer pasar con su familia en esta hermosa Navidad Muy bien, entonces la gente que quiera obtener esos productos que decoran la casa Para una fecha tan especial como es la Navidad Pueden conseguirla acá artesanalmente Artesanalmente y a muy bajos precios O sea, a partir de 5 pesos los adornos para mesa, arreglos florales Están ya preparaditos para que uno pueda llevar con velita y todo a sus casas Así que los esperamos a todos cuando quieran Y bueno, estamos hasta el 23 Así que, bueno, bienvenidos sean todos los que quieran Tanto como para venir a mirar Como para venir a participar Participar y también traer sus hijos